There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual porque hoy tengo el gusto de recibir a una magnífica periodista y por alguna razón escogió esta canción de los Beatles porque, pues ya verán, Cintia Lara tiene siempre algo que compartir, una mujer con muchas anécdotas, con una carrera periodística intensa, bien ganado todo lo que tú has hecho, mi querida Cintia, ha sido por pasión a lo que haces y me encantas. ¿Cómo estás, mi Cintia, querida? Ay, querida, querida Janet, es un honor, un gusto estar contigo. Te agradezco tanto que me hayas invitado, de verdad. ¿Sabes cómo te quiero? Te admiro. Qué linda. Sobre todo. Tenemos mucho de qué platicar. Claro que sí. Pero hoy nuestro invitado es el libro que escribiste, lo dijo Jacob. Mi primer hijo y es de muchos, espero que vengan muchos más. Que vengan muchos más. Cintia, tú eres una apasionada del periodismo. Así es, así es. Me definiste como yo me podría definir. Soy apasionada por las noticias. Me despierto con las noticias y me duermo viendo noticias, escuchando, leyendo. No las dejo, me encanta, me encanta estar actualizada y saber todo. Pero así fue siempre, desde chica. No, esto me lo enseñó Jacobo Sabludowsky, la verdad. ¿Por qué entraste al equipo de 24 horas? Yo creo que ese señor es único, Janet. Digo, es porque para mí no va a morir nunca. De acuerdo. Y precisamente ese fue el motivo que me hizo escribir este libro. Porque desde que yo inicié con él hace, bueno, a los mediados, a los setentas, a mediados de los años setenta, me uní a él en el noticiero. Bueno, él me llamó. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo tú en ese tiempo? Yo estaba en radio. ¿En la X? En la XCX inicié con el club de los Beatles. Sí, por eso pusimos el tema. Exacto. ¿Por qué tú tuviste el primer club oficial de los Beatles? Sí, reconocido en Londres. Desde Londres me autorizaron a hacerlo en México, en el setenta. ¡Guau! Era una niña. ¿Y los conociste? Los conocí, los conocí. Te voy a contar un día. Y ya te cuento. Ese es otro capítulo que nos va a ocupar porque con Cintia tenemos tema para rato, así que yo te voy a convocar para que nos reunamos aquí en este estudio, que es la casa tuya, te quiero decir. Y qué bueno hoy recibirte con el libro porque, bueno, tú ya estabas haciendo el programa en la X, con mucho éxito. En la XCX estaba yo hablando de los Beatles. Primero en Radio 1000, en el núcleo Radio 1000 con el señor Enrique Ortiz, que era el director de la estación Radio 590, la Pantera de la Juventud. Ahí yo estaba en la secundaria, imagínate. Iba yo de calcetas. Me dijo, vas a ser la primera locutora con calcetas que tenga mi estación. Y me permitió hablar de los Beatles, tener un programa de una hora. Pero después me llamaron de la XX, me robaron. ¿Con el mismo programa? Con el mismo programa. ¿Y te fuiste? Y estuve ahí, pero de repente, como un año nada más, porque se convirtió en noticiosa la estación. Me acuerdo. En ese momento nací como periodista porque yo ya había reporteado todo lo de los Beatles, trabajé en varias revistas antes de ese momento. Entonces me dicen, si quieres quedarte, puedes ser de reportera. Y yo dije, va, va, porque yo sé de periodismo. Y me puse a estudiar ahí muchísimo. Paralelamente, seguí mi carrera de contador público. Soy contador público por el Politécnico. Y aparte, también sacaste tu licencia de locutora. Ah, sí, primero. Eso desde la XX. Sí, porque no había otra forma de trabajar. Si no tenías tu licencia de locutora, había A y B. Y era, ahí sí era difícil, ¿no? Como ahora que se la dan a cualquiera, Janet. Ya ni la necesitan. Pues, fíjate, yo creí que sí, pero antes a cualquiera se la daban. Y en ese momento, ¿cómo te preguntaban de todo? No, bueno. ¿Qué de historia? ¿Qué del mundo? ¿Qué de idiomas? ¿Qué de la Constitución de México y de otros países? Qué bueno que nos tocó esa etapa, ¿no? Sí, porque aprendimos. Aprendimos muchísimo. A mí me gustó mucho. Entonces, todos esos escalafones tú has sido, a nada dijiste que no, pero te preparaste, te preparaste. Cuando vine esta oportunidad de hacer reportajes, ¿cuál era la línea tuya? Cubría de todo, de todo. Así, desde un reportaje de un basurero hasta una entrevista con el presidente de la República. O sea, no teníamos fuentes asignadas. Eso también me gustó. Porque tú no sabías, qué padre, que llegabas en la mañana a las nueve y no sabías qué ibas a hacer. ¿A dónde te mandaban a cubrir qué nota? Podías hacer todo. Cubrir un incendio, como te digo, una comida en la embajada de Rusia. O sea, muy bonito. Yo soy feliz, feliz. Fue tu gran escuela. Es la mejor profesión que pude haber tenido. Pero entonces, ¿de ahí es que entras al equipo de Jacobo Saludovsky? Sí, adquiero una beca para estudiar francés en Francia. ¡Qué bueno! De la CEP, de la CEP. Y entonces me fui dos años. Dejé la XX porque quise mejor aprender el idioma y la civilización francesa. ¿Tenías una familia que te daba permiso de todo eso? Sí, sí. Mis padres fueron lo máximo. ¡Qué bonito! Me apoyaron mucho porque yo también los apoyé. Desde los 14 años trabajo y yo los ayudé. Era una familia, pues éramos pobres. Entonces yo dije, no, yo voy a trabajar, voy a estudiar mucho y los voy a ayudar y a sacar adelante. ¡Qué hermoso! Les compré su primera casa. ¡Muy bien! Hasta el final viví con mi madre. ¡Qué hermoso! Con los dos, pero mi papá falleció 10 años antes que mi mamá. Entonces de ahí me fui a Europa dos años, estudié y cuando regresé volví a la XX, pero me dijo Roberto Armendariz. Don Roberto, inolvidable. Que vos, qué presencia. Que era mi jefe. Sí, es un señor. Era un señor. Entonces me dijo, ¿sabes qué, Cintia? Tú ya no puedes estar aquí. Yo dije, ay Dios, ¿qué hice? No, me dice, es que tú ya eres de las grandes ligas. Vete a ver a Jacobo para que te vayas a 24 horas a trabajar. Yo ni soñaba en eso, te lo juro. Pero qué lindo que me dio la idea. Me regresé muy triste a mi casa pensando, es que no me quiere y me puso eso de pretexto. Pero dije, lo voy a hacer. Entonces me planté en Televisa al día siguiente. ¿En Chapultepec? Sí, en Chapultepec 18, pidiendo hablar con Jacobo. Y desde ahí lo amé, lo quise. Y te dieron la cita luego, luego. Sí, me dijo, espérate, no ha llegado. Me dijo Lupita, su secretaria de toda la vida, Lupita Garnica. Me dijo, no ha llegado, pero espérate a ver si te recibe. Pues ahí me quedé. Y llegó, y desde que llegó me saludó sin conocerme. Qué encantador, ¿verdad? Me vio ahí sentadita en la puerta de su oficina y, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Soy Cintia Lara, señor. Quiero hablar con usted. Permíteme. Entonces entró, bueno, cinco minutos, me pasó Lupita. Y yo le conté lo que te estoy contando. Le digo, señor, soy reportera, trabajé en la XX y me fui a Europa a hacer mi beca, ¿no? Que me otorgaron. Y ya regresé, pero el señor Armendariz me dijo, ya no perteneces a la radio, vete con Jacobo. Y me entrevistó, me dijo, ¿qué hacen tus papás? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos hermanos tienes? O sea, él decía, y me impresionó porque le interesas tanto. La persona. Que te pregunta todo. Quiere conocerte para saber quién eres. Exacto, exacto. Y eso no sucede con frecuencia. Tienes mucha razón. La gente normalmente te ve y dice, no, esta no me gusta o me gusta para trabajar. Y él no. Él te investe. O sea, te pregunta todo. Qué lindo. Te ve a los ojos. Porque hay gente que también, ¿cómo te llamas si voltean así, no? Sí. Y él muy lindo. Entonces me dijo, ya eres reportera. Le habló a Raúl Hernández, que era jefe de información. No, nunca lo voy a olvidar. A Félix Cortés Camarillo, que era el de noticieros. Sí. Jefazo. Y los llamó y les dijo, desde hoy, Cintia Lara es reportera de 24 horas. Ay, qué maravilla, no sabes. ¿Cuál fue tu primera nota, Cintia? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero era algo así sencillito. Tampoco te va a soltar hacia la primera de cambio. Tampoco. Y le gustó tu trabajo. ¿Y cuántos años estuviste en 24 horas, Cintia? Más de 20, como 22 años. Más de 20. Porque son 20 exactos en 24 horas, pero yo, Jacobo, me dijo en esa reunión, yo mandaba notas a la XX de Europa. Entrevisté a los presidentes, ahí conocí a Serrat, a Julio, nos hicimos íntimos en esa época. Yo viajaba todo. Estaba en París, pero me iba a España, me iba a Madrid. Ahí los conocí. A Joan Manuel Serrat y a Julio. Y los traté muchísimo. Porque dice a Julio y uno dice este. Sí, exacto. Ok. Es que ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ya ni se han de acordar de mí. Pero esos dos años éramos íntimos. O sea, nos queríamos muchísimo. Iba yo a todos sus conciertos, mandaba notas de ellos. Bueno, a lo que voy es que Jacobo me dijo, cuando me entrevistó en su oficina, me dijo, yo ya te conozco, después de que le platiqué toda mi vida quién era y todo. Me dijo, ya te conozco. Y yo, señor, no me acuerdo. Es que yo pasaba tus notas en 24 horas que mandabas a la XX, a la XCW. Mira, mira. Entonces, claro que por eso me aceptó luego, luego. Y nunca me pagaron esas notas. Bueno, pero pues. Pero es broma, es broma. Por favor, no me importa, ¿no? Tampoco crees que me pagaron mucho en la XX. Bueno, pues. Al principio no, ya que me dieron el contrato, sí. Pero también estabas, hay que hacer los pinitos. Sí, exacto. Poco a poquito. No, sí, no me arrepiento de nada. Poco a poquito. Pero a ver, conocer a Jacobo Saludos, que me acabas de decir lo que significó para ti. Un cambio en mi vida. Lo que este señorón, en el tiempo que te dedicó, cómo te miró a los ojos y cómo te dijo, tú ya eres parte del equipo. Tú ya estás con nosotros y le avisó a la gente, Cintia Lara, ya es parte de nuestro equipo y empezaste a trabajar. Y te dedicaste a trabajar y a trabajar y a trabajar. ¿Cuál sería? Me quedo un minuto antes de irme al corte comercial. ¿Cuál es el mejor momento en 24 horas para Cintia Lara? Lo mejor que hayas vivido. Es todo. Escoge uno. Desde el inicio hasta que me fui. Escoge uno. Bueno, cuando cubrí presidencia. Me gustó muchísimo. Fueron varios años. ¿En qué época? Bueno, en Echeverría, en la radio. Y ya después, López Portillo, hasta Ernesto Ponce de León. Cedillo. Cedillo. Cedillo Ponce de León. Todos esos sexenios cubrí presidencia. Y ¿sabes por qué me gustaba? Porque viajaba y conocía gente y me sentaba con los presidentes a platicar. Y eso no me lo quita nadie, Yanet. Es Cintia Lara. Fue maravilloso. ¿No les encanta? Platica sabroso. Y así está el libro. Lo va platicando sabroso. Lo dijo Jacobo. Vamos a ver por qué le puso así al libro después de un corte comercial. No se vayan. Conéctate y opina. Facebook. Yanet Arceo y La Mujer Actual. Figura pública. X. Arroba La Mujer Actual. Instagram y Trats. Yanet Arceo y La Mujer Actual. Y la Mujer Actual. Y la Mujer Actual. Gracias por ver el video